Buenos días, seguidores de Diario de la Prensa, gracias por estar con nosotros en una nueva transmisión. Hoy continuamos informando acerca de lo que está sucediendo este día en el día seis del juicio contra Juan Orlando Hernández. Yeria, tenemos información importante que compartir con la población. Así es, el juicio inició a las nueve de la mañana, sin embargo, tuvo un retraso debido a que el jurado número nueve en eso presentó porque anunció que tenía conjuntivitis y hubo un malestar entre la defensa del expresidente Hernández y el juez Cáceres, quienes no aceptan la disculpa de parte del juez, incluso le dijeron al juez que enviara un algo así hasta la casa del jurado y que además le pidiera una constancia médica. En este momento inicia el contra interrogatorio contra Luis Pérez, esa persona que desde ayer inició a testificar contra Juan Orlando Hernández, hoy responde a la defensa de Juan Orlando Hernández en este contra interrogatorio. En ese sentido, tenemos información transmitida por parte de la cuenta de Inner City Press acerca de lo que se está viviendo en este momento. Vemos en pantalla las imágenes de este contra interrogatorio, Yeria. Bueno, y vamos a leer lo que ha publicado la página de X de Inner City Press luego de este receso que tuvieron debido a este pequeño percance. Vamos a empezar a leer. Cruce de Luis Pérez, abogado de Jó, Colón. Dijeron los fiscales que le ayudaría con su visa por su cooperación, Pérez Monroy Murillo. No, Colón. Le ofrecieron dinero. Pérez, no, señor. Abogado de Jó, Colón. Le sentenciaron a 135 meses, ¿no? Pérez, sí. Me declaré culpable en el distrito de Virginia, Colón. Y me lo redujeron a 75 meses, ¿no? Pérez, alrededor de 75 meses, Colón. Pasemos a Puerto Cortés. Y estas son las primeras declaraciones que ha dado Luis Pérez ahí en la corte del Instituto Sur de Nueva York. Bueno, y continuamos. Abogado dejó Colón. El apellido de Mario era Coto. No, no lo sé, respondió él. Bueno, y esta es parte del interrogatorio, del contra interrogatorio que se está desarrollando en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Luis Pérez inició a declarar desde el día de ayer y ahorita los abogados del expresidente Hernández, pues, están haciéndole sus preguntas. Estamos dando lectura a la cuenta de Inner City Press acerca de cómo se está desarrollando en este momento este contra interrogatorio contra Luis Pérez, quien en este momento se convierte en uno de los testigos claves de lo que está sucediendo en este preciso momento en el juicio de Juan Orlando Hernández. Nosotros seguimos informando, por supuesto, en el sitio oficial del diario La Prensa. Usted puede buscar más información, encontrar información detallada acerca de cómo se está desarrollando. Nuestros periodistas están escribiendo minuto a minuto y detalle a detalle de cómo se está desarrollando este juicio. El día número seis del juicio contra Juan Orlando Hernández continúa Luis Pérez, este narcotraficante colombiano, quien está siendo en este momento testigo clave en el juicio de Juan Orlando Hernández. También tenemos nuestros enviados especiales allá en Nueva York y nos tienen información de primera mano de la puerta de la situación de Nueva York, así que nosotros los invitamos a que esté pendiente de todas las transmisiones a través de las redes sociales de diario La Prensa. Pendiente porque estaremos haciendo transmisiones a lo largo de la tarde, conforme se vayan dando información más detallada, información más importante, nosotros a través de esta red social estaremos también transmitiendo en directo. Los invito también a que se registre en la página www.laprensa.hn para que usted pueda conocer más información de este caso y todo lo que sucede aquí en el país. Hasta la próxima.